Anita, y yo chiqui la mame, desastro mime Baby soltándote y bellaqueándome Oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh Levante las manos y beben y fuman Si las bellaqueras suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreito pa' bellaquear pegadito en la pared Porque no me la facilita Mami, yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco Mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendida Todos los panes quieren darle una partida Se busca y rebotando y Andalucía Si te come no te habla al otro día Y yo te voy a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quieres volver Mami, yo me quiero envolver Mami, yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreito pa' bellaquear pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te voy a envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreito en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te voy a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' bellaquear pegadito a la pared Bote ya de un cometeo 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 Te vi soltándote y rellacándome Oh, eh, oh, eh, oh, eh Gracias por ver el video